¡Aplausos! 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 ¡Béugio! ¡Aplausos! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Legi, el Ejí! ¡Legi, el Ejí! ¡Legi, el Ejí! ¡Legi, el Ejí! ¡Va, la tocó! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Yuri! 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 ¡V! ¡V, Yuri! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Wena! ¡Vamos, Selena! ¡Agranta un poco! ¡Un poco más atrás! ¡Vamos, Selena! ¡Vuelve! ¡Me vengo en Rola! ¡Vuelve! 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 ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Está en el libro de la recta? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video